Jajaja, no pesa nada, no pesa nada, parece que no llevar uno nada, venga. Uff, está buena, necesito unas cien mil camisetas para darle a todo Tumaco, todos mis paisanos, ¿cómo fue? Jajaja, en serio, en serio. El amarillo no es tan fuerte como el que tenemos ahora, se puede decir un poquito más vestidor. El diseño del sombrero, el sombrero huequiao, ¿no? Tiene detalles muy bonitos, pensando también en lo que es nuestro país. Está bien, es bonita. Espectacular. Se la pone una ilusión. Ya tengas buena suerte familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!